Hola amigos, hoy estamos aquí con un nuevo vídeo, como pueden ver es por primera vez en el canal tenemos una moto de cuatro llantas, cuatrimoto, quad como ustedes la conozcan la verdad es una moto que me emociona muchísimo hacer vídeo porque a pesar que pensamos que es exactamente lo mismo que las otras pero con dos llantas más, la verdad es que es una moto súper divertida de manejar por lo que estoy muy emocionado en el vídeo como hago siempre vamos a comenzar a hablar un poco por fuera de la motocicleta cosas estéticas especificaciones y después más adelante en el vídeo vamos a estar manejándola pero antes de esto les voy a dejar unas tomas para que puedan verla mejor y Gracias por ver el video. Esta es una Honda TRX300EX, es una moto que puede ser usada tanto para hacer enduro como para motocross, porque si, si hay motocross de 4 llantas para el que no sepa, entonces esta es modelo 2005, cosas, aquí pueden ver la moto como pudieron ver en las tomas anteriores, cosas que me gustaría resaltar de la moto, pues creo que en la mayoría de motos de este estilo tenemos freno de disco en todas las llantas, ya que es mucho más peso el que debemos hacer. Tenemos doble freno de disco en la parte delantera, en las dos llantas, Nissin como todas las Honda, aquí tenemos los amortiguadores, suspensión delantera, suspensión de aire, atrás tenemos un solo disco para todo el tren trasero, como pueden ver, tenemos la suspensión acá atrás. La batería creo que es una de las cosas que no me gusta del diseño de esta moto, porque si se dan cuenta está demasiado expuesta al lodo y al agua, creo que hubieran podido ubicarla un poco mejor, pero bueno, ahí está. Como les comentaba, es un motor 300, aquí es para la reserva, es una moto que cuenta con retroceso, la activamos con este botón, tenemos luz, si la van a usar para enduro pueden usarla con luz y si es para motocross es muy fácil de quitar, solo lleva dos tornillos. Acá nos marca cuando el neutro está encendido y el retroceso. Algunos detalles extras que tiene esta motocicleta son los mangos Pro Taper, junto con Timón Pro Taper. Acá lo pueden ver. Contamos con el Escape White Brothers, que para los que siempre me preguntan sobre el Escape de mi moto, es exactamente la misma marca, que está por allá, se los voy a mostrar. Este Escape es de la misma marca que este, la verdad creo que es una de las cosas que más me gustan también de esta motocicleta, el sonido. Pues como pueden ver, la motocicleta se adquirió tal y como está aquí, el color original era rojo, pero la persona anterior pues la pintó de este verde, es como un verde militar, mate. Incluso el sillón es como tipo militar, pero esta moto próximamente en el canal vamos a hacer una pequeña serie, como hemos estado haciendo con las otras motos, en la que vamos a estar personalizando, la serie va a cambiar color, vamos a estar cambiando el estilo de los rines. Vamos a poner también un sillón nuevo, nuevos accesorios, la verdad es que esta moto va a quedar muy muy increíble, no es que sea fea, pero si se dan cuenta, estéticamente creo que no le han sabido dar el nivel al que puede llegar esta moto. Pues esas son las cosas que creo más importantes comentar de la moto, algunos detalles que me gustaría agregar, es que es una moto muy buena para divertirnos, para salir a hacer enduro, también se comporta muy bien. Eso sí, sabiéndola manejar, porque aquí hay muchas personas que creen que por manejar una moto de dos llantas esto va a ser muy fácil, pues quizá no es tan complicado o tan diferente, pero creo que sí hay pequeños detalles que puedan llegar a ser la diferencia. Porque la primera vez que yo la manejé creí que tenía toda la experiencia del mundo y casi me doy vuelta en ella, entonces eso nos demuestra que debemos tratar este tipo de motos con respeto, ya que pueden llegar a ser muy diferentes. Eso es todo lo que puedo comentar, así que ahora vamos a pasar a mi parte favorita, que es a probarla y a manejarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, gracias a Víctor por su opinión. Es lo que les decía, es una moto que si no tenemos mucha experiencia, puede darnos ese sentimiento de inestabilidad. Aunque parezca contradictorio. Si tenemos cuatro yantas, decimos, de esa moto no me caigo. Y créanme que es mucho más fácil porque todo el peso puede irse de al lado o puede irse para atrás. Entonces, eso es lo que podemos decirles sobre el manejo de la moto. Pues eso fue todo por el video de hoy, espero que les gustara. Si quieren seguir viendo este tipo de motocicletas en el canal, próximamente vamos a estar trayendo más comparaciones. Como la de la CRF y la Crossmaster, que si no la han visto se las dejo por acá. Tengo bastantes videos sobrepasando las dos mil visitas. Estos últimos videos han llegado casi a mil. Entonces, agradezco mucho su apoyo y me agrada mucho que les guste. Y como les digo, si quieren seguir viendo contenido pueden suscribirse, todos son bienvenidos. Nosotros nos despedimos con Víctor. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y pues, hasta la próxima.